Compartamos este espacio dedicado a la salud Va, dedicado a la salud Este espacio dedicado a escucharlo al Dr. Curretti Así es Y que sea lo que Dios quiera Así es Así es, así es Buenas tardes, doctor ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Mi estimado amigo comunicador Bien, bien Mi estimado amigo comunicador Si me permite unos minutos Ajá Quería contarle algunas cosas que han Han venido pasando En lo particular Con la situación judicial de tres Ajá Tres doctores Situación judicial de doctores A ver, eso me interesa De tres doctores Eso me interesa Como también interesa saber ¿Por qué está nuevamente con el Con la indumentaria Como para entrar o para salir Como recién salido del quirófano Sí, 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 bueno Es que soy un doctor y salvo vidas Eso no quiere No, no ¿Qué tiene que ver eso? Soy un ángel Cease 밥 No, no ¿Qué tiene que ver eso?